Análisis sin compromisos. Opinión independiente. Hay varias cosas. Por un lado, yo creo que hay que hacer una pequeña reflexión. En algunos casos, porque no es en todo el país, pero sí en Santiago, yo creo que efectivamente se ha notado la cantidad de agua caída. Es bastante, si uno mira en los buscadores, durante toda la jornada, más allá que si no hubo solo un pulso, hubo una lluvia más continua, no hemos tenido probablemente, lo voy a decir así, el gran desastre que en algún minuto se pensó que pudiera ser, porque esa es la verdad. Decirlo de otra forma, estaríamos... Probablemente porque efectivamente no hubo una gran cantidad de agua que cayera en poco tiempo. Pero también porque se hizo un trabajo, esto se viene avisando la semana pasada, y hubo un despliegue, porque uno lo ve también, usted sabe que estamos en época de elecciones, entonces los municipios van contactando y dicen, mire, va a estar el alcalde acá, y llevábamos ya como cuatro días antes de que llegue efectivamente este frente, los municipios llamando a pautas, como se conoce, a los medios, porque el alcalde va a estar con maquinaria limpiando aquí y allá y por aquí, y esto por si acaso. Yo creo que eso ayudó. Yo creo que efectivamente el trabajo y el desempeño de salir, sacar maquinaria pesada, limpiar las zonas que hay que limpiar, ayudó. Digámoslo, aunque sea por motivo electoral, las autoridades trabajaron. Sí. Sí. Es que tal vez eso es lo que falta en cada uno de estos frentes. Sí, pero hay otra cosa. Mucho trabajo. Pero también hay otra cosa. Yo creo que también es la oportunidad de ver dónde están las fallas, porque aquí hay fallas estructurales en la construcción. A ver, yo tengo la impresión que durante mucho, mucho tiempo, el mundo privado, las constructoras, se han pasado de lista y han aprovechado la laxitud de los reglamentos o la falta de fiscalización para hacer obras. Sería bueno que la Cámara de Chile de la Construcción en este punto cooperara un poco con su agremiado, ¿no? Porque aquí hay obras realizadas por los privados. Hay un aspecto, está bien, ya, el Estado, la obra civil, es donde también pueden haber problemas. Pero también hay una contraparte del mundo privado que tiene que hacerse cargo de obras mal hechas, de mezquindades, de hacer todo al justo, siempre comentamos que por qué el centro de Santiago no se inunda, ¿no es cierto? Caiga el agua que caiga. Bueno, porque se hizo en el siglo XIX, se hizo una infraestructura con mucha holgura, pensando en que si llovía el máximo era esto, la obra se iba a hacer todavía para que soportara una llueva incluso más grande que el máximo registro que existía. Bueno, eso no ha ocurrido en muchas obras que se han hecho en los últimos, estoy hablando de décadas, estoy hablando de décadas. Y por lo tanto sería bueno aprovechar estos incidentes para revisar qué tiene que rehacerse, mejorarse, o qué obras de mitigación también debieran realizarse. Y ojo, fíjate, por ejemplo, Talagante, El Monte. ¿Cuáles son los problemas de anegamiento? Por eso, algunos de ellos son campamentos. O sea, también hay un aspecto con el tema de la vivienda al que hay que ponerle... Ojo, hay un déficit de vivienda gigantesco. Está bien, hay una presión mayor a raíz de la gran migración que ha tenido Chile en el último tiempo, pero hay un déficit de vivienda que se expresa con la aparición de estos campamentos que se entran en cualquier parte. Ahí no hay estudio por medio y donde en situaciones como esta pueden provocarse desastres. Sí, está eso. También tenemos, vamos a estar revisando en esta edición de Radiograma, porque han pasado cosas, lo informamos en exclusiva en Vivo Vivo anoche. Durante esta madrugada comenzó un operativo de gendarmería para sacar al menos 18, 18 reos, en su mayoría de alta peligrosidad, a otras cárceles del país. ¿Por qué? Porque los señores llevan aproximadamente una semana destruyendo una cárcel que fue inaugurada hace muy pocos meses, un proyecto que tardó bastante en materializarse, pero tren de Aragua va de por medio, líderes de tren de Aragua de por medio, no les costó tanto para cortar desde cables de circuito de televisión, destruir las celdas. Se calcula que más de una cuarentena de celdas sufrieron daño producto del accionar de estos personajes. De estos, según la información que maneja la radio, esto fue confirmado por gendarmería. No entregaron números, entendemos que por temas de seguridad propios, pero lo que nosotros sabemos es que es cerca de 18 los reos que fueron trasladados a otras cárceles del país. No se aplicaron, y esto es lo más extraño, todavía no nos responden si hay medidas de castigo para quienes destruyeron los módulos que tanta plata le costó a todos los chilenos en esta remodelación que se hizo, que partió bajo la administración de Sebastián Piñera y que fue entregada bajo el actual gobierno. La cárcel de alta seguridad, que está cerca del lado de la penitenciaría de Santiago, todo indica que va a tener que al menos algunos de los pabellones ser cerrados ahora para volver a restablecer su condición a cómo estaban. ¿Y en la cárcel de alta seguridad? En la cárcel, imagínate. Y después se habla de las condiciones carcelares que son complejas, por palabras suaves, ¿no? Pero, bueno, cuando se habla tanto de la legislación italiana, un reo en Italia que comete un acto así, se le agrava no la pena, sino las condiciones carcelarias. Pasa un régimen más estricto de cárcel, con menos visitas, menos horas de patio. O sea, ese es el castigo. Aquí hay un dato, qué bueno que es el punto que mencionas, porque lo que nos explicaban hoy día es que cuando es el primer acto puede un alcaide aplicar una medida, ¿no es cierto?, más restrictiva dentro de la cárcel. Pero fíjate que cuando ya es el segundo o más, Nivaldo, esto tiene que ir a consulta, la medida que quiere aplicar el Gendarmería, divina, a los tribunales de garantía. ¿Cuál es el problema? Que pueden pasar semanas y no meses, así nos estaban diciendo fuentes consultadas, meses antes de que un tribunal de garantía diga sí o no. Es decir, el primer castigo es aplicable por el alcaide, pero todos los castigos que vienen después tienen que ser revisados por un tribunal de garantía. Incluso en algunos casos, y usted sabe que muchos de los imputados por narcotráfico tienen abogados, muchas veces no tienen uno solo, tienen varios abogados, presentan recursos, lo cual también dilata estas medidas de castigo que se pueden o que deberían ser otorgadas por parte de quienes son los carcelarios, de quienes están allí a cargo de, para que esto no ocurra. Información independiente. Opinión independiente.